También como que se salieron algunas Bueno, es que hubo el cambio Con los que están como que en lista de espera Los que tipo ya hicieron O ya tienen como tres faltas Yo les envío un mensajito Diciéndoles que ya tienen tres faltas Y que en todo caso tendría que hacerles el cambio Retirándolos del grupo Pero que de todas maneras pueden ver la repetición En el canal de YouTube Y normal, o sea A cada persona se le avisó Y lo tomaron normal Entonces esto No es como que yo los haya votado directamente A eso me refiero Pero por si acá Siempre notifico que Siempre se va a hacer este cambio Cuando se cumple tres faltas Se hace por el cambio de los chicos que todavía siguen en lista de espera Porque son un montón Es casi toda su, bueno la mitad de su promo O no sé si es toda su promo Pero así se va a hacer Semanalmente Desde ahora Porque ya está habiendo bastante Ya está habiendo bastante control Con respecto a esto de la lista Ahora sí empecemos Ya, entonces Como les decía Esta semana toca Lo que es Manejo de hipertensión Ya Con respecto al curso Ya saben O la asesoría Mejor dicho Realizar siempre el pre y post test Prendiendo la camarita No faltar más de tres veces Si no se hace el cambio Por los que están en lista de espera Y si en caso O sea, van a faltar Normal avísenme Con una justificación Que yo Se lo pueda pasar ¿No? Por así decirles Y traten siempre De tener Un vaso de agua O botella de agua Para que también No se cansen ¿No? Con todo eso Entonces empezamos Con esta introducción De lo que sería ya La hipertensión arterial ¿No? Entonces vamos a ver Primero lo que es un concepto La hipertensión Arterial Es cuando la presión Está por encima Del valor normal ¿Ya? Pero esto se mantiene De manera sostenida ¿Ya? No es como que una presión Que baje y otra vez vuelve ¿No? O sea, se mantiene De manera sostenida Es asintomática, chicos No es como que haya Una manera Un síntoma Que lo caracterice O sea Puede Podemos encontrarlo Como que ciertos patrones Así Pero no es como que algo Que sea netamente Que caracteriza La presión arterial Las causas Mayormente De hecho esto va Con su fórmula Por así decir La presión arterial Porque es cuando Hay un aumento Del tono del músculo Liso vascular periférico O sea, ustedes saben Que el endotelio Tiene su músculo liso Y este cuando se engrosa Prácticamente ahí También aumenta la presión Por un aumento De la resistencia arteriolar Y también por una menor capacidad Del sistema venoso Vamos a ver también Con respecto a sus Datos epidemiológicos Ya Más del 30% De la población adulta Mundial Padece De esta hipertensión Es principal Principal factor de riesgo Para enfermedades Cardiovasculares Como el infarto Agudemiocardio ACV Insoficiencia renal crónica Insoficiencia cardíaca Congénita Y también demencia Más del 90% De los pacientes Presenta Lo que es Hipertensión Esencial Ya Acuérdense de esta Hipertensión esencial Porque es prácticamente La que vamos a ver En esta clase También llamada Como Primaria O también llamada Como idiopática Ya Tiene esos tres tipos De nombres Esencial Primaria Y es mayor De cuatro veces En los que Son de raza negra Los que son De mediana edad Va a ser Predominante Que sufran Hipertensión arterial En varones Y aumenta Con respecto A la edad Y si son obesos Y hay otros factores Como por ejemplo Los familiares Quiere decir que Nosotros padecemos De hipertensión Ya sea por factor Genético Ambientales También Como El estrés El aumento De sodio En la dieta Y también Por tabaquismo Entre otros Y Para reducir Lo que es La morbid mortalidad Chico De la hipertensión arterial Se tiene que hacer Un prótido de diagnóstico Creo que La mejor manera De prevenirlo Un poco Y también De manejarlo De buena manera Es haciendo Un diagnóstico Preventivo ¿Cuáles son Los factores De riesgo Para desencadenar Lo que es La hipertensión arterial Tenemos El tabaquismo El sedentarismo La obesidad La edad También El alto consumo De sal O sea De sodio Por genética Por factor Familiar También Por consumo De grasas Saturadas Si en caso Padece diabetes También Tiene predisposición A tener La hipertensión Y por el estrés Entonces Más o menos Acá les doy Como una idea Que también Ya lo hemos visto O sea Vemos bastante La hipertensión Entonces Es algo que También lo podemos Un poco Recordar O deducir En el caso De citología Ya Existen dos tipos O son como que Los más importantes La primaria Y la secundaria El 90% De hipertensión Chicos Es por la primaria Y el 10% Es por la secundaria En el caso De la secundaria Acá tenemos Unos ejemplos Donde Les pongo Del apnea obstructiva Del sueño Que lo tiene Un 5 o 10% De los pacientes También la enfermedad Del parenquima renal Que también lo tiene Un 5 o 10% La enfermedad Renovascular Aterosclerótica Que lo tiene Un 1 o 10% De los pacientes El aldosteronismo Primario Que lo padece De un 5 o 15% De los pacientes El hiper O hipotiroidismo De 1 o 2% Y entre otros Que ese ya son Menos del 1% Si en caso Es necesario Prenderse de algunos Serían al menos Estos 5 Ya Y más adelante También lo vamos a ver Lo vamos a volver A chequear Ahora en el caso De lo que es La hipertensión También se puede desencadenar Chicos Por algunos fármacos Acá también Nos muestran Algunos ejemplos Que pueden ser Anticonceptivos orales Sobre todo Los que tienen Mucha cantidad De estrógenos Ya Eso sea En el 5% De los pacientes Que consumen eso También por adelgazantes Acá tenemos Un ejemplo Que es el Fenil Propanolamina Entre otros Descongestivos Nasales Como el Hidrocloruro De fenilefrina Y también Nafasolina Estimulantes Como anfetamina Cocaína ¿No? Y algunos Inmunosupresores Que es la Ciclosporina Y esteroides De todo este cuadro Chicos Es más para Que tengan Como dato No es como que Algo de esto Vaya a venir Por así decirles En el examen O haya venido En preguntas De examen Ya Pero siempre es bueno Como que tenerlo Como un dato Para que lo sepan Y sobre todo Los síntomas Que vamos a ver aquí Ya Los síntomas Que como les digo No es algo que caracterice O sea No es como que Fijo Fijo Un paciente Ni hipertenso Va a tener esto Si no es como que Es un pequeño patrón Que ya se relacionado Con ello Es dolor de cabeza Dolor torácico También lo que es Confusión ¿No? Acá les pongo El sebutermo Porque también es Falta de aire Y vómitos ¿Ya? Y acá también Les pongo otro Visión borrosa Ansiedad Confusión Pitidos en los oídos Hemorragia nasal Y cambios En el ritmo cardíaco Así por decirles La hipertensión arterial Siempre es Como le digo Asintomática Entonces Cuando ya se sienten O ya se manifiestan Estos tipos de síntomas Es cuando ya la presión Está muy alta Son pacientes Que ya tienen Al menos Son hipertensos Ya muchos años Y tienen la presión Muy muy elevada Ya Entonces Así de manera Resumida Les De acá les aconsejo Que al menos Aprendan Como que un poquito Los síntomas De etiologías Acuérdense 90% de primaria 10% de secundario Les doy como que Los cinco Al menos principales Y ahora vamos a ver Algunos datos Con respecto A ver Un momento A la clasificación Ya En lo que es Clasificación De la hipertensión arterial Es De dos maneras Según formas De presentación Y según la medida De la presión arterial Vamos a ver Primero De forma de presentación Como les dije Existe la que es La primaria También llamada Esencial Que lo vimos O idiopática Estos se dan En el 90% De los casos El 90% Es originada O es de este tipo Luego Tenemos La que es La resistente O pseudo resistente Este se da De un 3 A un 13% Tenemos La secundaria Que se da De un 5 A 10% De los pacientes La gestacional Que se dan 4 a 11% Y luego Tenemos Unos dos tipos Que casi siempre Nos lo han dicho Cuando hemos llevado Por ejemplo Simiología Medicina 2 ¿No? Uno es La de bata blanca Y la otra Es enmascarada Y creo que es Con su nombre Muy fácil De identificar Cómo es este tipo Usando estos dibujitos La de bata blanca Quiere decir Que cuando El paciente Se toma la presión arterial Es elevada Cuando está en consulta ¿Ya? Y por eso Se le llama Como que De bata blanca Porque Por ejemplo Cuando uno Está frente Al doctor Que tenemos La bata blanca Es como que Inmediatamente El paciente De alguna manera Se pone nervioso O algo por el estilo Y se le sube la presión Y por eso Se le llama De bata blanca ¿Y qué pasa Cuando vuelve a su casa? Mágicamente Su presión arterial Está normal Entonces De alguna manera Este es un tipo Extraño Porque solamente Tiene la presión Elevada Cuando está En el hospital Y tiene la presión Normal cuando está En su casa Luego tenemos El otro tipo Que es el Enmascarado Y aquí ocurre Lo contrario Chicos Quiere decir Que cuando está En el hospital Su presión Está normal Pero cuando está En su casa Su presión Está elevada Normalmente Normalmente Cuando uno Está en la casa Y por ejemplo No sé Si tenemos Un esfígno Un esfígno Manómetro En casa Y le tomamos La presión A nuestro familiar Póngase Que tiene la presión Elevada Y vamos a consulta Y de la nada Desarrollar Lo que es Diabetes Méditos Tipo 2 En el Amascarado Se da A diferencia Del otro Que es En más En ancianos Este se da En más En jóvenes Se da En varones En fumadores En alcohólicos En pacientes Que sufren De ansiedad Y también Aumenta Más Con respecto A la Dislipidemia Disglucemia Daño orgánico Inducido por Hipertensión Diabetes Méditos 2 Y también La hipertensión Acá es persistente ¿Ya? No, y se le da En pacientes Con hipertensión Impersistente Perdón No es persistente Entonces Esto con respecto A la forma De presentación Ahora vamos a ver Según la medida De presión arterial ¿Ya? Existen Al menos Dos tipos De clasificaciones Que Las dos Sí o sí Lo tienen que aprender No solamente Por el examen Sino porque De verdad Es algo que preguntan Siempre Es Una por La Clasificación americana Y la otra Es una clasificación europea ¿Ya? Por su previatura También AHA American Heart Association Que se Actualizó en el 2017 ¿Ya? Y la otra Fue en el 2018 Entonces ¿Qué nos dicen Los dos tipos De clasificaciones? ¿Ya? Tenemos Tanto en la presión sistólica En su presión diastólica Sus valores Como es Para clasificarlo Como normal Elevada Hipertensión Grado 1 ¿No? Hipertensión arterial Grado 2 Y una crisis Hipertensiva En lo que es normal La presión sistólica Va a ser menor De 120 Que es lo que Cotidianamente Sabemos ¿No? Y Siempre tengan en cuenta Esto ¿Ya? Porque si es Y Tiene que tener los dos Y es O Solamente el uno De los dos Para clasificarlo Como Esto de acá Y la presión diastólica Tiene que ser menor 80 En el caso De la elevada La presión sistólica Es de 120 A 129 Y la diastólica Es menor 80 Ya cuando tenemos Una presión De 130 A 139 En la sistólica Lo clasificamos Como hipertensión Arterial Grado 1 ¿Ya? Puede ser esto O Que tengan la presión Arterial diastólica De 80 De 80 De 80 A 89 ¿Ya? Cualquiera De los dos valores Ya lo catalogamos Como grado 1 Grado 2 En la sistólica Tiene que ser mayor O igual a 140 O En la diastólica Tiene que ser mayor O igual a 90 Y una crisis Hipertensiva Tiene que ser mayor A 180 Y acá puede ser O ambos O cualquiera de los dos Para ser catalogado Como crisis Hipertensiva Que la diastólica Sea mayor 120 Ya Eso con respecto Al americano En el caso De la europea Tenemos igual Sistólica Diastólica Pero si se dan cuenta Ya tiene más Clasificaciones Como que tiene más subtipos Óptima Normal Normal Alta Y acá tiene Hasta 3 grados Y hipertensión Sistólica Aislada Ya es como que Un poco más diferente Entonces Ocurre lo mismo Si es óptima Tiene menor de 120 La sistólica Menor de 80 La diastólica Normal Se cataloga Cuando tiene De 120 A 129 En diastólica 80 A 84 Y así Con cada uno Tal vez para no repetir Como que cada uno De lo que pueden ver acá Recuerden siempre Estas dos Ya Es un dato Que sí o sí Lo tienen que saber Porque cuando les venga Los casos clínicos Tienen que saber identificar Si tiene No hay como Una recomendación chicos De cuál se pueden guiar Pero Al menos De los que Siempre hemos Aprendido Creo que Sobre todo La americana Creo que Es como que La más Nos guiamos Pero si Como les digo Si pueden Aprendérselo A dos Mejor Sería mejor Así de manera De resumen Como les digo La clasificación Según medida De presión arterial Y la forma De presentación Siempre recuerden Que la primaria Es la más importante Y acá tenemos Algunos ejemplos De O mejor dicho Como identificar El de bata blanca Y el de mascarado Ahora Veamos con respecto A su medición Y el diagnóstico De presión arterial Ya Cómo es que se mide La presión arterial Y cómo es que Podemos Diagnosticarlo De alguna manera Para medirlo Hay que tener En cuenta Ciertas Recomendaciones Criterios Y También Realizarlo De la mejor manera Ya La presión arterial Se toma En el consultorio Chicos Ya Usando un protocolo De medición estándar Ya Puede ser en el consultorio O si en caso Ya lo manejas en casa También se puede realizar En casa Son tres medidas Ya Pero el promedio De las dos últimas Es lo que más importa Es lo que más Representa en sí Porque cuando tú Tomas las tres medidas De las dos últimas medidas Si De alguna manera Tienen el mismo intervalo No sé Por ejemplo 140 80 Y el otro también 139 90 Esos son Los más representativos Y de ahí sacas Cuál es su presión verdadera Deben ser En el caso del consultorio Deben ser dos visitas Por separado Dentro de las cuatro semanas La primera Se toma en ambos brazos Ya Hay que tener en cuenta Que si hay diferencia Mayor de 15 A 20 mililitros De mercurio Quiere decir Que el paciente Podría tener riesgo A desarrollar O tener Una teresclerosis O tener un mayor riesgo Cardiovascular Ya Y ya cuando se realiza La segunda toma Se hace En el brazo Que tenía una lectura Más alta De presión arterial Ya Y ya Y en el caso Por ejemplo De la presión arterial Fuera de la oficina Lo llaman Fuera de la oficina Fuera de El consultorio También se podría decir Es mediante MAPA Y AMPA Ya Que son Dos maneras De tomar De tomar La presión Ya sea Monitorizarlas O Tomarlas Como tal Que ahorita Lo vamos a ver En el cuadrito De acá Ya Pero así Básicamente O sea Siempre tengan En cuenta Estos dos Creo que la más Importante Es esta Que de las tres Medidas Las dos últimas Son la representación De cuánto Debe Tener el paciente Y si o si Deben realizarle tres Ya Si por ejemplo Tú le realizas Una Tú no puedes Catalogar Nada Solamente Con una medida Tienes que Realizarle tres Al menos Para catalogar Cuánto tiene Su presión arterial Y acá Ya hay como Algunos pasos De cómo Se le toma En sí El paciente No debe Conversar Debe apoyar El brazo De la altura Del corazón Debemos Colocar el manguito En el brazo Sin ropa Usar Un buen Tamaño De manguito Con respecto A su brazo Siempre Eso es Importante Porque si No puede Variar Al menos Los valores Si se le toma Como que Con un mango Muy grande Debe estar Con los pies Apoyados No cruzar Las piernas Sentado Y Bueno Tener la vejiga Vacía Tal vez Para que no Haya Movimiento Del paciente Y debe Estar con La espalda Apoyada En la silla Ya Esas son Como las Recomendaciones Ahora Vayamos Con lo que Es El cribado De la presión Arterial Ya Que es Por así Decirles Cómo Detectar Ya Si el paciente Tiene La presión Elevada O no Ya De una manera Más preventiva Ya Ya vimos Lo que son Los valores Como tal Que estaba En la parte De acá Es aquí Entonces Teniendo en cuenta Eso Ya se nos hace Un poco más fácil Esto Nos dice Que Por ejemplo La presión arterial Óptima Es Menos de 120 En 80 Entonces Cuando el paciente Tiene esto De alguna manera Nos habla De cada Cuanto Debe realizarse Un segundo Chequeo Para saber Si puede Tener La presión Elevada O no Entonces Nos dice Si un paciente Tiene la presión Arterial Normal Ya La siguiente vez Que se le va a realizar La presión arterial Es al menos Cada 5 años Ya Ese es como Que el control Que se le hace Y se cataloga Esa es con La presión arterial Óptima Ahora Si tiene normal Haciendo un rango De 120 A 129 La sistólica Y de 80 A 84 La diastólica La presión arterial Debe medirse Al menos Cada 3 años Ya Ya va como que Disminuyendo el tiempo Ahora Si tiene la normal Alta Que quiere decir Que la sistólica De 130 A 139 Y la diastólica De 85 A 89 Hay que considerar Primero Que puede tratarse De una hipertensión Enmascarada Ya Esto porque Porque Quiere decir Que se le ha Tomado En casa Y está Elevado Pero Hay que todavía Ver Acá dice Si es Hay que considerar Si es enmascarado Y se le mide La presión Fuera de la consulta Ya Esto mediante Un mapa O AMPA Que recién Lo vamos a ver acá Y también La medida De la presión arterial Ya va a ser anual Ya Al menos O sea Ya Como le digo Va disminuyendo Cada vez El tiempo Con que se le realiza Estas mediciones Y cuando ya tiene La presión normal alta Al menos ya debe ser anual Ahora ¿Qué pasa Cuando ya se detecta Que la presión Que la presión es elevada Ya es mayor o igual A 140 Sobre 90 Sistólica Diastólica Respectivamente Lo primero Se mide la presión Fuera de la consulta Ya Es decir Se le va a hacer Como un seguimiento De cómo tiene su presión En su casa En su casa En su oficina Haciendo la actividad Normal Que realiza Y también Se le va a hacer La medición En la presión arterial En varias consultas Ya Y así ¿No? Esto es como una manera De cómo Realizar un cribado De la presión O sea Es como O mejor dicho Cada cuánto El paciente Debe hacerse un chequeo Para seguir viendo O hacer un seguimiento De su presión arterial Si está óptima Cada 5 años Si está normal Cada 3 años Si está normal Alta Al menos Tenemos que descartar Si es una presión arterial Enmascarada Y para ello Hacemos un mapa O AMPA Y la medición Ya va a ser anual Y si está elevada Obligatoriamente Le tenemos que hacer Un mapa O un AMPA Y también Medir la presión arterial Varias veces En consulta ¿Ya? ¿Qué más? Ahora vamos a ver Como tal Qué es un mapa O qué es un AMPA ¿Ya? AMPA Sus siglas Quiere decir Monotirización Ambulatoria De la presión arterial ¿Ya? Y esto No sé si han tenido Familiares Así que sufren De la presión O les han hecho Un chequeo Como tal Pero es como Un dispositivo Que te Dan Que te coloca ¿No? Así como Igualito Como el manómetro Que nos ponemos Solamente que esto Lo vas a tener 24 horas ¿Ya? Y lo que hace esto Es bien chévere Porque es como Una lectura Que te hace De la presión Cada 15 minutos Es como que lo registra Y así De esa manera Cuando ya vuelves A consultorio El doctor ve Cómo va tu registro De todos esos 24 horas Que te he hecho El seguimiento De la maquinita Y puede saber Si en caso Tú estás sufriendo Depresión elevada O está normal Como le digo Puede ser solamente Una hipertensión Enmascarada Y para ello Es que hicieron Este seguimiento ¿No? Tiene ciertas ventajas Acá lo pueden ver Se identifica La presión Arterial alta De bata blanca O enmascarada Es como para Descartar eso Tiene mayor potencia Pronóstica Permite mediciones Nocturnas Porque como le digo Como lo tiene 24 horas Hasta dormido Tu presión Es una medición En situaciones cotidianas Este Fenotipo de presión arterial Pronóstico adicionales Y también abundante información En una sola sesión Incluida lo que es La variabilidad De la presión arterial En periodos cortos ¿Cuál es la desventaja Por decir Del mapa? Que cuesta ¿No? Es un método costoso Y también Este no hay muchos Y es un poco incómodo Porque como le digo Lo tienes que tener Todo el día Sobre todo Los pacientes Cuando se quieren Bañar O salir con eso Es bastante incómodo ¿No? Ahora tenemos Lo que es El AMPA El AMPA Ya es lo que Nosotros medimos Cotidianamente Chicos Es cuando Literalmente medimos Con el estigma ¿No? Hacia un paciente Solamente que acá Lo que se Se diferencia Es que le hacemos A un familiar Un familiar O un paciente En su casa Y lo hacemos Como que cada Ciertas horas ¿Ya? Es una medición No tanta automática Como en la máquina Sino ya es más manual ¿Ya? Nosotros mismos Lo realizamos ¿Cuál es la ventaja? Igual Para descartar Bata blanca Para descartar Hipertensión de mascarada Es más económico Básicamente Por lo que no estamos Por decirles Adquiriendo Este dispositivo Es disponible Solamente Necesitamos Un esfigno La medición Es en domicilio Puede ser más relajada Que en consulta El paciente Es para pacientes Compromitidos Con la medición De la presión arterial Es fácil Es fácil de repetir ¿No? Y de usar En largos periodos Y la desventaja Puede ser que Solo se puede medir La presión arterial Estática O sea Solamente lo medimos Así Cuando estamos sentados Y aplicamos Todo este proceso Tiene posibles errores De medición No es tal vez Tan Perfecto Como se realiza Esta máquina Del mapa Que ya es Estandarizado Y no registra Presión arterial Nocturna Porque El paciente Duerme normal Y ahí no No es como que También le midemos La presión O sea Eso sí Solamente le medimos De día O sea Cuando estamos Despiertos Entonces Así chicos Yo creo que Al menos De esta diapo Lo más importante Es sepan diferenciar Lo que es El mapa Ampa El cribado Cada cuánto tiempo Tiene que ir Un paciente A consulta Y bueno Las medidas En general De cómo se toma La presión Ahora Cómo se regula La presión arterial Esto ya es Un poco De fisiología Un poquito básica Pero lo voy a hacer Así de manera Resumida Porque tampoco Es como que Les vaya a venir En el examen Al final Todo acá Es tratamiento Recordando un poco Su fórmula Presión arterial Es igual Al gasto cardíaco Por la resistencia Vascular periférica ¿Ya? ¿Qué es el gasto cardíaco? Ya Gasto cardíaco Siempre recuerden chicos Que es la frecuencia cardíaca Siempre nosotros sabemos Que lo normal Es de 60 a 100 Pero lo promediamos esto Y se convierte En un dato De 70 ¿Ya? Un 70 latidos Por minuto Y esto Es multiplicado Por el volumen latido O mejor dicho El volumen de sangre Que va cuando uno Eyecta sangre ¿Ya? Cuando uno Cuando la ¿Qué sería? El ventrículo izquierdo Eyecta la sangre Hacia todo nuestro organismo Que es en un promedio De 70 mililitros Entonces El gasto cardíaco En promedio Es siempre Como dato 5 litros ¿No? Esto se multiplica Por la resistencia Vascular periférica Que Recordando un poco Depende Del diámetro Que tengan Nuestras arteriolas ¿Ya? Ustedes saben que Mientras más chico Es el diámetro De la arteria Va a haber más Por así decirles La sangre va a pasar O sea Como que con más Fuerza ¿Ya? Es porque se está constreyendo Y la presión aumenta ¿Ya? Si está más dilatado La presión pasa Con normalidad Y es como que Está relajado No está habiendo Una presión Tan elevada Como la hay normalmente Eso es con respecto Un poco a la definición Ahora Siempre tenemos en cuenta Que la presión Es regulada A corto plazo Y a largo plazo ¿Ya? Y acá como para Recordar un poco A ver Voy a poner La pluma Lo que es a corto plazo Chicos Siempre recuerden De esto Del sistema nervioso Lo que sería El vegetativo Vegetativo Autónomo Que es lo que vimos En la clase 2 ¿Ya? Si ustedes En cuerda El vegetativo Tiene dos Muchachos Que es los que Participan acá ¿No? El simpático Y el parasimpático Y yo les dije Que de alguna manera Para recordarlos Siempre era bueno Como que Asemejarlos Con Que este es el chico bueno No, perdón Este es el chico rebelde ¿Ya? Y este es el chico bueno El chico tranquilo ¿Ya? Este va a querer Todo así De manera alocada Y este va a querer Todo así De manera tranquila No es como que Quiera problemas Entonces cuando hablamos De la presión arterial Elevada Siempre vamos a referirnos A este A lo que es El simpático Porque el simpático Es el que eleva La presión En cambio El parasimpático Es el que baja La presión De alguna manera ¿No? Porque como les digo No quiere problemas Este es el que sube La presión arterial Y este es el que baja La presión arterial ¿Ya? Entonces Viendo un poco Lo que es el sistema nervioso Simpático acá Y parasimpático De alguna manera La regulación A corto plazo Lo medimos Con los Varo-receptores Chicos ¿Ya? Varo-receptores Oye Ya Así nomás Lo pongo Ya Estos son Como dice su nombre Receptores Pero que van a captar De alguna manera Ese cambio De lo que es La presión arterial Y está posicionado En dos lugares Uno Es acá En el callado de la aorta Y otro es acá En la bifurcación De lo que sería La carótida ¿Ya? En lo que es El callado de la aorta Conecta directamente Con el nervio vago ¿Ya? Y lo que es Este La bifurcación De la carótida Conecta directamente Con el nervio Glosofaringio Pero a través De otro nervio Que No sé si se acuerdan Pero es el nervio De Herring ¿Ya? Así A través de esto Es que llega Al glosofaringio Como tal Y estos dos Tanto el vago Como el glosofaringio Ya llegan Al centro Que va a controlar Toda la presión arterial Que es El centro Vasomotor De la presión ¿Ya? Este está A la altura Del vulvo ¿No? Del tronco encéfalo Y es básicamente El que Nos indica Al cerebro Si tiene que subir La presión O si tiene que Bajar la presión ¿Ya? Entonces Así también Como dato Recuerden Que Bueno El simpático Y justamente Acá O sea Este dibujito Es lo que yo graficaba Por ejemplo En la clase número 2 Que había un nervio Que salía Desde la médula Y llegaba Hasta el órgano efector Y igualito Desde el órgano efector Hacia la médula Era lo mismo Entonces básicamente Esto es lo que grafica Este tipo de dibujo De alguna manera Este nervio Está saliendo Y va a llegar Hacia el corazón Igual hacia Una arteria Igual hacia la vena ¿No? Para controlar Ya lo que sería La presión arterial ¿Ya? Entonces de esa manera Básicamente es que se controla Lo que sería La presión a corto plazo ¿Ya? Recuerden siempre Que más Cuando se habla De presión arterial Se habla del simpático Nunca olviden Que El simpático Tiene Dos neurotransmisores Que son Sus dos aliadas Así como que De manera de repaso De la semana 2 Que es La adrenalina Y noradrenalina Y el parasimpático Tiene también Bueno su aliada Porque es Una más representativa Que es la acetilcolina Entonces Si queremos Subir la presión Hablaríamos que Se va a activar Lo que es adrenalina Y noradrenalina Y si queremos Bajar la presión Hablaríamos que se va a activar Lo que es acetilcolina ¿No? Así de manera Un poquito de repaso Y luego tenemos La de largo plazo Que este Ya está controlada Más Por este órgano De acá Que es el riñón ¿Ya? Y básicamente Acá lo que Se maneja Chicos O El sistema Que se va a encargar De Controlar la presión Es sistema Renina Angiotensina Leocerona Que también Ya todos lo conocemos Pero así Un poquito de manera De repaso Siempre cuando llega Como que La sangre Hacia el riñón Y sobre todo Por acá Por la aferente Acá tenemos Unas células Que se llaman Las yuxaglomerulares Estas Cuando Hay una presión baja Porque está llegando sangre Y detecta Que es una presión baja Las yuxaglomerulares Liberan Ya Lo que es la renina Este de aquí Y la renina Se va a dirigir Hacia acá Hacia el hígado El hígado Prácticamente libera Esta sustancia Que es Angiotensinógeno La renina Va a actuar Sobre el angiotensinógeno Y lo convierte En angiotensina 1 Luego Esta angiotensina 1 Viaja Hacia el pulmón Ya Y acá Va a haber Una enzima Ya Que se llama La enzima convertidora Angiotensina Y así como dato Recuerden que siempre está En lo que son Los capilares pulmonares Ya Y esta va a actuar Sobre la angiotensina 1 Para convertirla Angiotensina 2 A partir de acá Siempre recuerden Angiotensina 2 Chicos Porque acá es Donde ya Vamos a ver Lo que es el tratamiento Como tal Angiotensina 2 Y Ese tiene Una última conversión Porque se va a dirigir Hacia la Glándula Suprarrenal Y Va a hacer Que la corteza Ya produzca Lo que es Aldosterona Que finalmente es Terminando Todo este sistema Y la Y la Y la La Esquema Entonces Básicamente es este esquema Pero siempre tengan en cuenta Al menos estos dos Angiotensina 2 Y Aldosterona Chicos Porque el tratamiento es actuando sobre estos tipos de sustancias, sobre estos niveles, cuando se crea la agiotensina y cuando se crea la aldosterona. Sobre estos dos va actuando, inhibiéndolos o dependiendo de lo que queramos hacer, ¿no? Entonces, sigamos con el otro. Ya. Sí o sí vienen al examen, ¿ya? Ha sido pregunta de examen, siempre se repiten. No es como que se repita la recomendación, siempre preguntan variado. Pero, como les digo, siempre es algo que ya viene o el profesor le gusta tomarnos siempre. Así como también pequeño dato, el profesor cuando coloca sus diapos, que van a ser estos cuadros y lo que yo también he hecho, siempre al menos enmarca unos en específico, ¿ya? Los que yo he marcado es lo que al menos el doctor enmarcó en ese tiempo, ¿ya? No sé si siempre son los mismos, pero así como que les doy de dato, que todo lo que enmarca el doctor casi siempre viene en el examen, hablando de lo que son recomendaciones, ¿ya? Entonces, siempre a todo lo que enmarca el doctor, atentos o aprendanselo sí o sí. Pero, de todas maneras, si pueden leer todo el cuadro, porque no les digo que se lo aprendan, simplemente que lo entiendan, ¿ya? Yo creo que va a ser bueno para que estén preparados si en caso el doctor simplemente quiere engañarlos, diciéndoles que viene esto, y tal vez no viene. Pero ese es un pequeño tip que les doy, ¿no? Ya, entonces, recomendación de tratamiento. Acá hablamos así como que en general, ¿ya? ¿Cuándo se inicia un tratamiento farmacológico antipartesivos? Es en personas con diagnósticos de la hipertensión arterial sistólica, no, perdón, de la que tiene hipertensión arterial, ¿ya? Y en el caso de la sistólica es mayor de 140 y la diastólica es mayor de 90, ¿ya? También en personas con enfermedades cerebrovasculares y que la presión arterial sistólica está entre 130 a 139. Y en personas sin enfermedad cerebrovascular, pero con alto riesgo cardiovascular, también diabetes, enfermedad renal crónica, y que la sistólica está entre 130 a 139. Eso es como que así de manera general, aquí no se les da. ¿Cuál es el tratamiento inicial? Dice que se tiene que elegir tiacidas y agentes similares a las tiacidas. También yecas, aras y bloqueadores de los canales de calcio, ¿ya? También terapia combinada, preferiblemente si es una sola pílora, ¿para qué? Para mejorar la adherencia y persistencia. Y también eligiendo lo que son diuréticos, yecas, aras y RSC. No, este bloqueador de los canales de calcio, ¿ya? Esto es un dato creo importante que dice que la presión arterial cuando es menor de 140 sobre 90 en todos los pacientes, ¿ya? Y con hipertensión arterial sin comorbilidades, es al menos el objetivo terapéutico para realizar, ya, este tipo. Esto sí vino en pregunta examen, entonces por si acaso se los dejo, ¿ya? Pero lo demás, como le digo, también léalo y traten de entenderlo, ¿ya? Acá te dice que la sistólica cuando es menos de 130 en pacientes con hipertensión y enfermedad cerebrovascular conocida, también somos como que objetivo terapéutico para que les hagan este tratamiento. ¿A quiénes más? A los que tienen la presión arterial sistólica menos de 130 en que tengan alto riesgo cardiovascular y también que tengan hipertensión, aquellos con alto riesgo de enfermedad cerebrovascular, diabetes mellitus y enfermedad renal crónica. Y en el caso de frecuencia de seguimiento, debe ser mensual al iniciar o cambiar la medicación antihipertensiva hasta alcanzar el objetivo y cada 3 a 6 meses para los pacientes cuya tensión arterial se encuentra bajo control, ¿ya? Ya. Como les digo, así de manera de resumen. De ese cuadrito, lo que ha venido en examen es la que les enmarco, ¿ya? El doctor lo ha enmarcado, pero también puede venir algunos que no están enmarcadas y para eso les doy este ejemplo. Esta que dice cada 3 a 6 meses para los pacientes cuya tensión arterial se encuentra bajo control, también vino en examen, ¿ya? En un banco pasado, pasado. Vino esta pregunta y, como les digo, no necesariamente está enmarcada, por eso les recomiendo que siempre lean todo el cuadrito, porque el doctor a veces trata de como que no siempre que venga lo que tal vez se confíe a los chicos, sino que también vengan otras cositas, ¿no? Y por eso también yo siempre recomiendo que se lean todo, no se lo aprendan como tal, siempre tratan como que de entenderlo un poco, relacionarlo con algunas cosas y así ya se les hace un poco más fácil. ¿Qué más? Acá también te da como unas recomendaciones. Por ejemplo, ¿no? Dice si la presión arterial es normal, o sea, la sistólica es 120-129 y la diastólica es 80-84, y tiene o puede tener mayor o igual de 3 factores de riesgo, que tenga también síndrome metabólico o que tenga diabetes, solamente se le hace modificación de hábitos de vida, ¿ya? No se hace todavía lo que es farmacoterapia inmediata, ¿ya chicos? O sea, nuevamente, si la presión arterial es normal con estos valores, ¿ya? E incluso si en caso tienen como que estos 3 factores de riesgo, ya puede tener factores de riesgo, perdón, en general, síndrome metabólico o diabetes, pero teniendo en cuenta que tiene esta presión, solamente se le hace una modificación de los hábitos de vida, ¿ya? ¿Ya? ¿Y a qué me refiero? Por ejemplo, si les viene un caso clínico, viene un caso clínico y les dice que este paciente tiene esta presión, ¿ya? Y les dice qué medida terapéutica tomarías, ¿ya? No es como que tengan que marcar que se les da un medicamento, lo único que se recomienda acá es que se modifica su estilo de vida para este paciente, porque todavía no tiene una presión arterial, una hipertensión arterial como tal, ¿ya? Por eso todavía no se le da ningún medicamento, chicos, tengan en cuenta eso. Siempre jugando, más que esto, jueguen con esto, con la presión arterial. Si es normal, todavía no se le da un fármaco, ¿ya? Ahora, si está en límite alto de la normalidad, ¿ya? Con estos valores, la presión arterial sistólica es 130 sobre... No, 130, 139 y la diastólica es de 85, 89, igualito. Puede tener más, mayor o igual a 3 factores de riesgo, también síndrome metabólico, pero no consideren acá la diabetes, la diabetes acá no se considera, ¿ya? Si tiene diabetes, básicamente acá sí entraría lo que es tratamiento, pero hablando como que con este rango de presión, ¿ya? No con este. Acá lo que se hace es modificar estilo de vida y plantear el uso de farmacoterapia, ¿ya? Al menos acá ya se trata de ver si se tiene que usar una farmacoterapia o no, ¿ya? Entonces, como les digo, más jueguen con la presión. Presión normal, solamente modificar estilo de vida. En este caso, que está alto de la normal, acá ya se plantea usar una farmacoterapia. Y si tiene ya hipertensión, sea grado 1, grado 2 o grado 3, así, este, sin tomar en cuenta que tenga factores de riesgo como tal, solamente ya siendo hipertenso el paciente, lo que se hace es modificar los estilos de vida y obligatoriamente se aplica una farmacoterapia inmediata, ¿ya? Por lo mismo que ya, como su nombre dice, tiene la presión arterial elevada, ¿ya? Entonces, aquí ya se aplican los fármacos que se tienen que dar, ¿no? Entonces, como les digo, de manera resumida, tengan en cuenta lo que enmarca el doctor en sus cuadros. De todas maneras, lean todo el cuadro, traten de interpretarlo o relacionarlo para que se les sea un poco más fácil, ¿ya? Y tengan en cuenta todo esto, porque así es como que van a manejar los casos clínicos. Si el paciente tiene la presión arterial normal, solamente se modifica su estilo de vida, ¿ya? Si es alto de lo normal, ya se plantea modificar su estilo de vida y, como les digo, se plantea ya usar un fármaco, pero si ya es hipertenso, sí o sí tenemos que usar un fármaco aparte de modificar su estilo de vida, ¿ya? Eso es lo que al menos puedo resumirles en ese cuadrito. Ahora vamos a ver las recomendaciones que se da en los mayores de edad, ¿ya? Sí, dime, Sergio. Buenas noches. Quiero preguntarte algo. Y en caso de una presión sistólica elevada pero aislada, o sea, simplemente la sistólica estuviera elevada y la sistólica normal, ¿cómo se consideraría? Ah, ya, a ver. A ver, si en caso la sistólica está elevada, ¿te refieres en qué rangos, por ejemplo? ¿De acá de 130 a 139? Sí, claro. Ya, si está elevada solamente la sistólica, también, o sea, se tiene que modificar el estilo de vidas y plantear el uso de farmacoterapia, ¿ya? O sea, esto de acá puede ser tanto la sistólica solamente elevada a la sistólica o solamente elevada a la diastólica. Eso es como que para dejarles en claro, ¿no? No es como que tenga que estar elevada a los dos, ¿ya? No tiene que estar elevada necesariamente la sistólica y la diastólica. Solamente estando elevada una de las dos, ¿ya? Es como que ya tienes que plantear que se modifican los estilos de vida y que hay que, o al menos se plantea, usar algún fármaco como tal, ¿ya? Creo que de todas maneras, Sergio, más adelante hay un cuadro que habla solamente de la sistólica elevada para tal vez aclarar un poco o mejorar un poco más la idea, pero eso es como que con respecto así con ese cuadrito, lo que puedo tratar así también de deducir, que no tienen que estar obligatoriamente elevadas las dos, sea sistólica y diastólica, solamente que esté elevada una, ¿ya? La sistólica elevada o la diastólica elevada ya se considera esto de acá. Ajá. Ok, gracias, Juan. Ya, gracias, Sergio, que la pregunta. Ya, chicos, entonces vamos a ver ahora con respecto a mayores de edad, así como también un poquito de contexto, ya el doctor no solamente acá habla de los que son mayores netamente, o sea, mayores de 80 años, sino también habla como que el objetivo cae por rangos de edad. A ver, volviendo un poco a la diapos anterior, ¿ya? Para también decirles. Esto de aquí, chicos, o sea, lo que es como que el objetivo terapéutico, que acá la presión arterial es de menor de 140 sobre 90 en todos los pacientes con hipertensión sin comorbilidad, es que se refiere a pacientes en general. No está hablando acá como que de un rango de edad, ¿ya? Por así decirles. Pero acá ya sí se habla de un rango de edad como tal, para que lo tengan en cuenta. ¿Ya? ¿Cuál es el objetivo? Si hay paciente, ya, si es un paciente de 18 a 64 años, al menos hasta cuánto se debe bajar la presión, ¿ya? A eso es a lo que nos referimos. Si es un paciente de 18 a 64, la presión al menos debe estar, o debemos bajarlo, menor de 130 sobre 80, ¿ya? Milímetros de mercurio. Si es un paciente de 65 a 79, tenemos que bajar la presión a menos de 140 sobre 80, y si el fármaco es bien tolerado, ya podemos bajarle hasta 130 sobre 80, ¿ya? Ahora, con respecto a la presión arterial sistólica aislada, ¿ya? Acá la presión arterial sistólica tenemos que bajarle en 140 sobre, 140 y en un rango de hasta 150. Y si el fármaco es bien tolerado, lo podemos bajar hasta 130 sobre, no, 130 a 139, pero tenemos que tener cuidado o precaución que si la diastólica ya es menor a 70, no tenemos que bajarle hasta este rango, ¿ya? Lo recomendable es esto, 140 sobre, 140 a 150, siempre digo sobre, 140 a 150, pero si en caso la diastólica ya es menos de 70, no podemos bajarle este rango, aunque el fármaco sea bien tolerado o así, no es recomendable, ¿ya? Porque básicamente lo que le vamos a causar al paciente es una hipotensión, ¿ya? Y en el caso de mayores de 80 años, acá la presión sistólica ya tenemos que bajarle en 140, hasta, de 140 a 150 y la diastólica tiene que ser menor a 80, ¿ya? Si es bien tolerado, igual la sistólica en 130, 139, sin, o mejor dicho, teniendo en cuenta que la diastólica no debe ser menor a 70, ¿ya? Esos son como que los objetivos que hay por edad en estos, en estos pacientes, ¿no? Así, igualito, resumen. De 18 a 64, la presión tiene que ser menor a 130 sobre 80. En 65 a 79, la presión arterial tiene que ser menor a 140 sobre 80. Si es bien tolerado, 130 sobre 80. Si hay pacientes con hipertensión sistólica aislada, la presión arterial sistólica debemos bajarle 140 a 150. Si es bien tolerado el fármaco, podemos bajarle hasta 130 a 139, pero si ya la diastólica es menor a 70, no podemos bajarle a ese rango. Ya, lo mismo ocurre acá, ya en mayores de 80 años, la presión arterial sistólica ya debe estar en 140 a 150 y la diastólica tiene que estar menor a 80. Y si es bien tolerado el fármaco, la sistólica tiene que estar o puede estar de 130 a 139, teniendo en cuenta, como le digo, la diastólica que no debe estar en 70, sino vamos a causarle una hipotensión en el paciente. Ahora sí, ¿cuáles son las recomendaciones en la mayoría de edad? Entre los más importantes, chicos, el doctor enmarcó estos dos, donde indica que para los pacientes mayores con hipertensión y buena forma física, incluso mayores de 80 años, se recomienda el tratamiento farmacológico antihipertensivo e intervenciones en el estilo de vida cuando la sistólica sea mayor o igual a 160 milímetros de mercurio. Y la otra es que no se recomienda la retirada del tratamiento farmacológico antihipertensivo con base en la edad, incluso para pacientes que alcancen edades mayores o igual a 80 años, siempre que el tratamiento se tolere bien. Al menos eso es lo que marcó el doctor. Así de datos que recuerdo de exámenes pasados, creo que de acá no creo que no vino así como que ninguna del cuadro, chicos. Así que puede ser como que ojo con eso. No recuerdo que haya venido así como que en el examen alguno de estos dos. Entonces puede venirles. Sería como que con mayor razón de que puedan leer este cuadrito. De todas maneras lean todo el cuadrito porque como les digo puede venir cualquiera pero casi siempre el doctor trata de lo que marca lo trata de poner en el examen. Pero también a veces juega como les digo que no todo lo que marca viene. Ya. Eso es lo que le puedo tratar de sugerir la recomendación a mayor de edad. ¿Qué más? Ahora vamos con respecto a los de raza negra. Ya. Acá en este cuadro de raza negra todo este cuadrito chicos es de una guía ¿ya? De una guía clínica para la hipertensión ¿ya? Igual se los dejé en la bibliografía si en caso quieran revisarlo ¿ya? Y de este cuadro más habla como que en general de distintos grupos étnicos. Creo que el único que habla así como que raza negra como tal son estos dos ¿ya? Pero el doctor enmarcó más este. Creo que este es el más importante chicos. Ha sido pregunta de examen donde te indica que para los pacientes de raza negra el tratamiento antipertensivo inicial debe incluir un diurético o un bloqueador de canales de calcio. ¿ya? Y debe estar en combinación o con un bloqueador del sistema reninogiatensin ¿ya? Ahorita vamos a ver cómo es en sí la combinación de fármacos. Tal vez ustedes todavía no entienden mucho con qué debo iniciar qué debo darle primero al paciente ahorita lo vamos a ver pero siempre como le digo tengan en cuenta cada recomendación que se le da porque pueden irles en el examen ¿ya? Y acá yo lo que resalto es que raza negra al menos se le debe dar diuréticos o un bloqueador de los canales de calcio ¿ya? Tengan en cuenta esos dos datos ¿ya? Y ya para así complementar un poco en los de raza negra también se recomienda iniciar el tratamiento con una combinación de dos fármacos ¿ya? Sí o sí se tiene que dar una combinación de dos fármacos normalmente en una única pílora y para la mayoría de los pacientes de raza negra y este no ya no este habla más en general de grupos étnicos por eso es que no lo menciono ¿ya? Entonces así de manera general este es el más importante que nos dice que para los de raza negra sí o sí tenemos que darle o un diurético o un bloqueador de canales de calcio ¿ya? como una como para la combinación ¿ya? no es como que tengan que combinar estos dos chicos o sea no se confundan como que tenemos que combinar un diurético y un bloqueador canal de calcio no lo que trata de decir acá es que el primer fármaco que le damos el primer antihipertensivo lo vamos a combinar o con este o con este ¿ya? y sí o sí debemos dar una combinación sí o sí tenemos que darle dos fármacos ¿ya? Ahora pacientes embarazadas ¿ya? en el caso de pacientes embarazadas que tienen la presión alta se dan 5% de 5 a 10% de las embarazadas ¿ya? es causa de morbi mortalidad materna fetal neonatal la hipertensión leve en embarazadas se puede catalogar en un rango de 140 a 159 sobre 90 a 109 mililitros de mercurio ya cuando es grave podemos decir que tenga mayor o igual a 160 sobre 110 ¿ya? entonces hay como algunos subtipos también que podemos ponerlos aquí en este que es la hipertensión arterial preexistente la gestacional preeclampsia y la prenatal inclasificable la presión arterial preexistente es algo que te puede dar antes del embarazo o al menos antes de la semana 20 de la gestación ¿ya? y se asocia mucho con la proteinuria ¿ya? es como que esta paciente va a tener proteinuria también hay lo que es la gestacional este ya es lo contrario este después de la semana 20 y en 6 semanas del parto se puede curar ¿ya? es como que la paciente ya no no tiene esta hipertensión después de 6 semanas se le cura la presión alta luego tenemos la preeclampsia ¿ya? donde nos habla que la hipertensión arterial gestacional ¿ya? o sea se le da en hipertensión arterial gestacional con proteinuria significativa es más frecuente en el primer embarazo embarazo múltiple molar entre otros y acá para así de manera curativa ¿no? así como acá que nos dice que después de 6 semanas se cura acá el parto es la única opción para tratarse este tipo de hipertensión es como que la preeclampsia se cura cuando ya da a luz al bebé ¿no? y luego tenemos la última que es la hipertensión arterial prenatal inclasificable que es cuando se mide por primera vez la presión arterial después de la semana 20 de gestación y no se puede determinar la preexistencia de la hipertensión arterial como tal entonces hay unos 4 subtipos preexistentes ante el embarazo ante la semana 20 gestacional después de la semana 20 se trata ya después de las 6 semanas así de manera automática por así decirles la preeclampsia ya que se da en hipertensión arterial gestacional con pretenera significativa mayormente en estos casos y se trata ya cuando da a luz al bebé y la prenatal inclasificable que es cuando se mide por primera vez la presión arterial después de la semana 20 de gestación y no se puede determinar la preexistencia de una hipertensión ¿qué es lo que se recomienda? acá en pacientes embarazadas ¿ya? al menos se tiene que dar estos 3 fármacos ¿ya chicos? en el caso de las embarazadas se recomienda metildopa la betalol y los bloqueadores de los canales de calcio ¿ya? son los fármacos de elección para el tratamiento de la hipertensión durante el embarazo ¿ya? igual tenganlo en cuenta porque ha sido pregunta de examen ¿ya? ha sido pregunta de examen en hace dos ciclos me parece y el otro es que no se recomienda el uso de yeca de ara 2 o inhibidores directos de la renina durante el embarazo ¿ya? también tengan en cuenta esto acá es como que la primera te dice que se le puede dar a las embarazadas que sufren de hipertensión y acá te dice que no se les puede dar a las pacientes que embarazadas que sufren de hipertensión ya tengan en cuenta estos dos al menos creo que son los más importantes y de todas maneras como les digo lean todo el cuadrito traten de entenderlo ya para que no les agarre sorpresas en caso les viene el otro la hipertensión arterial secundaria que es lo que le vimos lo que vimos al inicio ¿no? y se acuerdan que les dije que al menos se aprendan unos 5 los 5 primeros porque es como que los que tenían más porcentaje ya eso de acá tampoco ha venido en un examen ya pero de todas maneras yo les he marcado como les digo los 5 que son como que los más importantes esto no creo que sea tan importante la prueba de cribado yo creo que al menos sabiendo los tipos el porcentaje que tiene síntomas no creo que les venga como tal yo creo que acá lo más importante chicos es que sepan cuáles son las causas de hipertensión arterial secundaria más incidentes ¿no? los que tienen más porcentaje en los pacientes entonces al menos sabiendo esto un poquito creo que podría ser un poquito por un examen nunca ha venido pero al menos yo siento que puede ser así más la pregunta como tal estos de acá ya son menos del 1% y por eso no son como que tan al menos yo lo veo no tan importantes ¿no? así de manera de resumen de ese cuadrito hipertensión arterial resistente y CO2 resistente ¿ya? ¿a qué quiere decir? la resistente quiere decir chicos bueno tal vez como se interpreta un poco el nombre que a pesar de los fármacos que le está dando al paciente no se trata o sea no se cura su hipertensión no es como que baja la presión justamente dice acá a pesar de los tratamientos tres sobre todo como que que son los más importantes no se logra mejorar la presión arterial en el paciente se da en menos de 10% de los pacientes y acá te dice como que así de manera de resumen de qué consiste no logra reducir las cifras de presión arterial sistólica menos de 140 o la diastólica menos de 90 y cuando el control inadecuado se confirma mediante el mapa o lampa que también lo vimos en pacientes que han cumplido con modificaciones en el estilo de vida y tratamiento de farmacológico óptimo o con las máximas dosis toleradas de tres o más fármacos entre ellos ponen todo esto de acá y además se debe descartar la presencia de lo que es una pseudo resistencia que es lo de acá y causas secundarias que es lo que vimos hace un ratito quiere decir que si decimos que es un paciente con hipertensión arterial resistente tenemos que tener cuidado que también puede ser pseudo resistente o de causa secundaria porque es como que esos tipos también dándoles un montón de fármacos no se tratan y ahorita vamos a ver el pseudo resistente ¿qué quiere decir el pseudo resistente? el pseudo resistente quiere decir chicos que es como que el paciente no tiene o mejor dicho no sufre de hipertensión pero por alguna extraña razón tiene la presión arterial elevada y justamente lo vimos acá por ejemplo en el efecto de la bata blanca en el efecto de la bata blanca el paciente no sufre de hipertensión simplemente que como va a consulta y se pone nervioso o algo por el estilo en la consulta su presión se eleva pero no quiere decir por eso que sufra de hipertensión como tal lo mismo ocurre por una falta de adherencia del fármaco por eso es como que pseudo resistente ¿qué más? es una técnica inadecuada de medición de la presión arterial en consulta una marcada calcificación de la arterial brachial especialmente en pacientes mayores y también la inercia terapéutica que se asocia con el uso de dosis inadecuadas combinaciones irracionales fármacos hipotensores en sí de estos dos como le digo más importante es como que sepan su concepto resistente quiere decir que tú le das un montón de fármacos y no bajas su presión ¿ya? solo quedaría descartar si no se trata de una pseudo resistente o si no es una hipertensión secundaria y la pseudo resistente quiere decir y acá les pongo un claro ejemplo que puede ser como que el efecto de bata blanca o que no tenga una buena adherencia al fármaco estos dos casos es para catalogarlo como pseudo resistente ¿ya? el paciente no tiene o no sufre de hipertensión pero por alguna extraña razón su presión es elevada ¿ya? y tenemos el último tipo que es la urgencia hipertensiva ¿ya? este es una hipertensión grave sin evidencia clínica de daño orgánico agudo ¿ya? acá se requiere reducir la presión arterial que se logra mejor con la que es la medicación oral ¿ya? no requieren hospitalizarse pero si necesita un seguimiento ambulatorio urgente ¿ya? los aumentos agudos y muy pronunciados de presión arterial pueden haberse precipitado por la ingestión de sustancias simpaticomiméticas que es como la metanfetamina o cocaína quiere decir que estos dos pueden generar ¿no? este tipo de urgencia hipertensiva en pacientes con dolor aguda o angustias asistidos en el servicio de urgencia pueden sufrir una elevación aguda de la presión arterial que vuelve a la normalidad una vez que desaparece también nos habla de la hipertensión arterial grave grado 3 se asocia con daño orgánico agudo ¿ya? las presentaciones típicas de tal vez una urgencia hipertensiva pueden ser pacientes con hipertensión maligna asociados con cambio en el fondo de ojo ¿no? que es hemorragia en llamas o papilidemas microangiopatías también coagulaciones intravascular diseminadas que se asocian en cefalopatías con 15% ¿ya? y ¿qué más? bueno estos dos de aquí insuficiencia cardíaca aguda deterioro agudo de la función renal y también en pacientes embarazadas con hipertensión grave o preeclampsia ¿ya? de todo esto yo creo que lo más importante que deben saber chicos es que la urgencia hipertensiva es una hipertensión grave sin evidencia clínica de daño orgánico agudo al menos todavía no hay una evidencia ¿ya? puede ser por la ingesta de metanfetapina o cocaína pero también hay unas presentaciones clínicas de que te hablan ¿no? el por qué se origina esto ¿ya? ¿y qué más? bueno esto de acá también proceso diagnóstico para el paciente es con sospecha es como que qué pruebas se le hace ¿no? para saber si tiene una urgencia hipertensiva acá les dejo algunos ejemplos pero como tal no lo veo como que algo urgente para aprenderse eso sí yo creo que hace un cuadro más que ha colocado el doctor pero no enfatizaba al menos en clases o teorías ¿ya? si en caso lo enfatiza ahora bueno ahí sí les diría que lo tengan en cuenta ¿no? pero como tal no nunca lo he visto al menos en exámenes ahora vamos a pasar ya a lo que sería en los fármacos y cómo se combinan los fármacos ¿ya? y este cuadrito también tenganlo en cuenta chicos porque sí también ha venido un examen ¿ya? ¿cuál es la estrategia para una combinación de fármacos? ¿ya? al menos los resultados se recomienda el tratamiento combinado para la mayoría de los pacientes como tratamiento inicial ¿ya? las combinaciones preferidas deben incluir un bloqueador del sistema de renino angiotesina sea un yeca o un ara 2 más lo que sería un bloqueador del canal de calcio o un diurético ¿ya? pueden emplearse otras combinaciones de las 5 principales clases las clases son estas de acá el otro que nos dice es que se recomienda combinar los beta bloqueadores con cualquier fármaco de las 5 clases principales cuando haya una indicación específica ¿ya? ya sea una angina un infarto de miocardio reciente o una insuficiencia cardíaca o para el control de la frecuencia cardíaca ¿ya? y también nos dice que se recomienda iniciar el tratamiento antihipertensivo con una combinación de dos fármacos preferiblemente en una sola pastilla y las excepciones son los pacientes mayores o pacientes y pacientes mejor dicho de bajo riesgo y hipertensión en grado 1 ¿ya? especialmente si la presión arterial sistólica es menos de 150 como les digo chicos esto de acá si aprendanselo ha venido un examen ya creo que al menos el que viene examen es este de aquí ya este último siempre traten de leerlo completo porque a veces uno dice no creo que lo más importante es la primera línea o así pero créanme que a veces obviando una línea ya después te puedes lamentar mucho entonces siempre traten de leerlo completo entenderlo sobre todo y como les digo ya el doctor siempre trata de tomar lo que enmarca un poco pero no no este como les digo no pierden nada también como que leyendo los demás ¿no? lo que no está enmarcado y entenderlo tal vez para que no les agarre frío sin que suben el examen este de aquí ya es como una un este organigrama para decirle cómo es la combinación de fármacos como tal ya la roja quiere decir que no debemos combinarlo para nada nunca debemos combinar chicos lo que son los inhibidores del sistema de hernina y tensina quiere decir un yeka y un ara2 ya ¿por qué? porque ambos tienen un efecto muy potente que de por sí ya lo entendemos que es inhibir el sistema de hernina y tensina entonces no podemos como que combinar fármacos tan potentes como tal porque si no crearíamos efectos adversos en el paciente ya entonces nunca combinemos estos dos pero si estos dos por separado va a ser el inicio de la combinación ¿a qué me refiero? no podemos combinar estos dos pero el yeka podemos combinarlo con un tiazida con antagonista de calcio ya y con otros grupos así pero los que salen en morado chicos morado o azul por así decirlo son como que que hay un efecto potente ya es un efecto potente para darle a estos pacientes que sufren hipertensión y los que salen así ya en como más en rayitas podemos combinarlo pero no van a tener un efecto tan potente como lo que tenemos como por ejemplo un yeka con un tiazida con un antagonista de calcio o un ara2 con un tiazida con un antagonista de calcio a eso se refiere pero nunca como le digo nunca combinen un yeka y un ara2 ya esa es la principal recomendación incluso creo que acá nos dicen no se recomienda la combinación de doble que ahora es del sistema rengente de ensino esa es otra recomendación como tal ya ahora combinación de fármacos como en si es que se inicia o como sabemos que debemos darle al paciente ya a ver primero tenemos que tener en cuenta su presión ya acá nos dice bueno pueden ignorar un poquito esto de un comprimido y dos comprimidos quiere decir la pastilla que se le da más guiense en estos esto de aquí y esto de aquí y esto de aquí y estos dos azules ya el tratamiento inicial es una combinación ya prácticamente lo que hemos dicho vamos a juntar dos fármacos con qué se inicia primero siempre se inicia chicos con un inhibidor de el sistema de rengente de ensina podemos iniciar con un yeca o con un ara 2 ya al final vamos a ver qué conviene darle primero o un yeca o un ara 2 depende mucho del tipo de paciente que sea pero también hay más predisposición de usar uno más que el otro ya entonces se puede iniciar con un yeca o un ara 2 siempre siempre va a ser así ya cuando vean un caso clínico siempre busquen o un yeca o un ara 2 porque eso va a ser como que lo primero que tengan que usar y después qué se le va a dar se le puede dar un bloqueador de los canales de calcio o se le puede dar un diurético ya en el caso de este tratamiento inicial ahora cómo sabemos que se le debe dar un tratamiento inicial a este paciente ya se considera la monoterapia para la hipertensión arterial de grado 1 ya que es como que la presión sistólica está menos de 150 y riesgo bajo o para pacientes ancianos mayor o igual a 80 años o frágiles quiere decir que en estos pacientes por ejemplo nos habla de una monoterapia ya y dice que acá la presión arterial sistólica debe estar menos de 150 para darle esto o debe estar en riesgo bajo o también que sean pacientes ancianos o frágiles ya después ya sin caso vemos que es un paciente que es mayor que esto o sea su presión arterial ya es más de 150 ya o no es un paciente anciano o hay bastante riesgo se le da igual comenzando con un yeka o un ara2 y este acá ya se da como que un igual bloqueador del canal de calcio más un diurético como tal ya acá por ejemplo era una opción o dar bloqueador del canal de calcio o dar un diurético pero acá se da los dos ya el bloqueador del canal de calcio y también se le da el diurético es la combinación triple ya sin caso no es este tipo de pacientes sino ya es otros tipos incluso su presión es más elevada como tal y acá nos habla también de un tercer paso que es la combinación triple más espironolactona u otro fármaco que acá ya más es para realizar en este tipo de pacientes en la presión perdón en la hipertensión arterial resistente ya acá si se añade lo que es una espironolactona u otro diurético también un bloqueador alfa o bloqueador beta y acá nos dice la dosis de espironolactona en este tipo de pacientes hay que considerar derivarlos a un centro especializado para más estudios ¿ya? ¿por qué? porque como les dije una hipertensión arterial resistente quiere decir chicos que se le ha dado ya un montón de fármacos a este paciente no su presión no es como que baje y por eso es como que se le tiene que hacer esta ya combinación triple con espironolactona otro diurético bloqueador alfa entre otros y hay que considerar llevarlos a un centro especializado para más estudios este último cuadrito acá nos habla de los beta bloqueadores y los beta bloqueadores es algo es un fármaco que se puede utilizar en cualquier fase ¿ya? en cualquiera de estos tres ¿ya? si hay una indicación específica ¿ya? quiere decir por ejemplo como insuficiencia cardíaca hay angina hay este infarto en miocardio reciente o fibrilación auricular o para jóvenes embarazadas o que planeen gestar ¿ya? es que se le da ya este beta bloqueador si tiene esa indicación es que se da eso pero si no es como que se sigue esta regla siempre dar un yeka o un ara 2 y se combina con un este bloqueador de los canales de calcio o un diurético si cumple al menos esto si no es lo que cumple se le da un yeka un ara 2 y se combina igual un bloqueador de canal de calcio y se le aplica más un diurético y si se trata ya de un paciente hipertenso resistente se da una combinación triple con espironolactona otro diurético o también bloqueador alfa y este o bloqueador beta ya cualquiera de esos tres de este cuadro chicos yo sé que es como un poco complicado ya de todas maneras creo que hay un cuadro mejor para entenderlo ya que es en las últimas diapos y ese es más el que importa en sí o yo lo entendí mejor para realizar el tratamiento como tal ya no este sé que este es el esquema clásico que se usa ya pero al final el doctor creo que nos ayudó a tener un mejor entendimiento de cómo realizar en sí el tratamiento poniéndonos casos clínicos y eso es lo que vamos a ver al final como tal pero siempre tengan como le digo las recomendaciones de los fármacos siempre eso sí aprendándoselo sí o sí y esto de acá al menos tenganlo en cuenta que no se debe combinar un YK y un ARA2 con los demás fármacos y ya pueden combinarlos y lo de acá tengan en cuenta que igual siempre se inicia con un YK o un ARA2 y combinarlo sea con un bloquear del canal de calcio o un diurético así dependientemente de la indicación que les dé o el paciente que tengan ahora también hay indicaciones y contraindicaciones de cada grupo de fármaco acá primero nos habla por ejemplo de los YK ARA2 de los bloqueantes del sistema reningentensina cuándo es en sí que se da estos son fármacos de primera línea en tratamiento de hipertensión arterial son los que se inicia sí o sí con estos dos o sea con cualquier de dos se puede iniciar más para insuficiencia cardíaca post infarto agudo en miocardio enfermedad rena y crónica particularmente con albuminuria elevada proteinuria pacientes con diabetes también a quienes no se les puede dar estos dos en embarazadas en estenosis bilateral de arterial renales cuando hay pacientes con hiperpotasemia antecedentes de agioedemas y así ¿no? básicamente esto de acá esto también la marqué porque siento que es como lo más importante con respecto a indicaciones y contraindicaciones solamente de los YK y ARA2 hablando de diuréticos cuando se les da también es fármaco de primera línea en tratamiento de hipertensión diuréticos de ASA en situaciones de insuficiencia cardíaca sintomática y diuréticas de ASA en lugar de teacidas si la filtración glomerular es menor de 30 mililitros por minuto por unos 73 metros cuadrados cuando no se da un diurético creo que es algo clásico no se da en pacientes que sufren de gota ya ¿qué más? después tenemos los calcioantagonistas sabemos que acá se dividen dos grupos los dihidropiridínicos y los no-hidrihidropiridínicos ¿no? ambos son de primera línea para tratar hipertensión solamente se diferencia más en la contraindicación o sea si tenemos un paciente con taquirritmias no se le puede dar un dihidropiridínico ¿no? si tiene edemas en miembros inferiores también no se le puede dar en el caso del no-hidropiridínico no se le puede dar en pacientes con bloqueos auriculares y auriculoventriculares también insuficiencia cardíaca con el FE reducida en bradicardia y también en asociación con betabloqueantes ¿ya? más como le digo de los diuréticos al menos es un clásico lo que es pacientes con gotas y acá sí en los dihidropiridínicos o no dihidropiridínicos ya estos dos también tienen que aprenderse para diferenciar un poco cuándo deben darle y cuándo no ¿no? en qué pacientes y sí más de esos precauciones no tanto ahora en el caso de betabloqueantes indicaciones más es para pacientes que sufren de cardiopatía isquémica insuficiencia cardíaca en embarazo ya acá está el avetalol es lo que vimos en la recomendación para embarazadas en control de frecuencia cardíaca en arritmias particularmente de fabrilización auricular y cuándo no se debe dar en pacientes con asma en pacientes con bloqueos auriculares y auriculoventriculares pacientes que sufren de barricardia y asociación con calciante agonistas no dihidropiridínicos luego tenemos también los alfabloqueantes ya acá se da en pacientes por ejemplo con hipertrofia prostática pero no se le debe dar en pacientes con hipotensión ortostática y también tenemos los fármacos de acción central ya que acá es más para embarazadas como el alfametildopa alfametildopa y contraindicaciones en pacientes con estados depresivos entonces como les digo más jueguen con estas dos cositas su indicación su contraindicación creo que hay algunos que ya conocen tal vez por medicina dos o así más que otros ¿qué más? así como tal como en los exámenes los casos clínicos no es como que vaya a jugarlas así que el paciente sufre de gota o el paciente sufre de taquiarritmia pero yo por si acaso siempre les recomendaría que se aprendan porque no vaya a ser que el doctor varía su forma de 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 querer que hay en la el tratamiento o sea como les digo el doctor no seguía mucho por una contraindicación no es como que le vaya a poner un paciente con gota o así no era lo normal pero por si acaso ya les resalto ¿no? para que se la aprendan de todas maneras y este es como que el último que este sí es con lo que más juega el doctor para ya lo que son los casos clínicos como tal ya estos son los fármacos ya los ejemplos de cada familia que el doctor siempre daba en clase ya en yecas en arados en diuréticos bloqueadores de calcio beta bloqueadores y otros ya los resaltados chicos se podría decir así en manera de resumen que son como que los más potentes de esa familia ya en los yecas por ejemplo el más potente en alapril ara 2 más potente y versartán y en diuréticos furosemida ya el doctor siempre lo decía al menos de una manera más este que lo entendamos ¿no? más rápido para no marearnos con tal vez con esto que les decía eso de aquí porque yo creo que es un poco confuso saber cómo es el tratamiento como tal si tal vez no entiendo mucho ese cuadrito o no me da más ejemplos entonces el doctor siempre lo bueno es que hace casos clínicos al final de la clase y yo creo que esos casos clínicos chicos es lo que más por así decirles es valioso en esa clase porque ahí te ayuda sobre todo a entenderlo de una manera más sencilla cómo se es el tratamiento como tal para estos pacientes ya por ejemplo hay que tener en claro o mejor dicho hay que tener en cuenta ciertas consideraciones de fármacos lo primero es que los yecas y ara2 siempre van a ser la base para comenzar la combinación de fármacos ya tú inicias con un yeca o con un ara2 eso siempre va a ser para cada caso clínico ya ahora qué se recomienda entre esos dos o sea cómo sé si debo darle a un yeca un ara2 al menos hablando de más potentes y como que el más clásico para trabajar es el yeca ya casi siempre se trabaja con el yeca ya y por qué porque el ara2 chicos en sí ya en lo que es la angiotensina o recuerden que hace la remodelación cardíaca ya entonces para que tenga un efecto más potente siempre se trabaja de frente con el yeca que con el antagonista del receptor de agiotensina 2 ya este es más potente que el otro su efecto va a ser como que corta más rápido todo a diferencia del ara2 que solamente corta una parte es que no haya solamente agiotensina 2 ya y si en caso es un paciente con 2 persistente ahí sí se utiliza ara2 ya por qué porque ahí está contraindicado al yeca el yeca está contraindicado para pacientes con 2 persistentes por eso es que se utiliza ara2 ahora hablando de yecas por ejemplo el doctor siempre nos decía diferenciando entre enalapril y captopril siempre era mejor usar enalapril y este es más sencillo su interpretación el por qué porque por ejemplo enalapril su dosis es cada 12 horas y el captopril es cada 8 horas el doctor decía que como acá solamente le vas a dar dos dosis al día o sea le vas a dar dos pastillas al día a diferencia de este que tienes que darle tres es por eso que se recomienda el enalapril o sea por un tema tal vez de de ventaja de solamente usar dos fármacos a diferencia de este que hay que utilizar tres tal vez por costo beneficio o por efectos también que puede tener cada uno hablando de arados el ibersartán dura más que el ibersartán hablando de ese efecto terapéutico es como que tiene más duración en nuestro organismo que el ibersartán por eso es que se recomienda el ibersartán también los diuréticos son teacídicos para el tratamiento crónico acá te habla de unos dos que es el furosemida y también el HCTZ entre estos dos el hidroclortiacida entre estos dos chicos más recomienda el furosemida ese tiene un mejor efecto y también lo que nos habla es que los diuréticos tienen menor efecto adverso que los bloqueadores de canales de calcio entonces no sé si se acuerdan por ejemplo esto de acá que yo siempre les decía siempre se da un YECA o un ARADOS y después se combina con un bloqueador del canal de calcio o un diurético entonces siguiendo tal vez las indicaciones que nos da el doctor es que siempre si nos dan estos dos se recomienda empezar con este con un YECA y si nos dan estos dos chicos bloqueador de canal de calcio o un diurético siempre se recomienda un diurético tiene menor efecto adverso ya que los bloqueadores de canal de calcio eso es lo que trata de decir un poquito acá luego también nos dice que la monoterapia cuando es hipertensión arterial de grado 1 y sin factor de riesgo ya ah ya perdón usamos la monoterapia cuando es una hipertensión arterial de grado 1 sin factor de riesgo o cuando son adultos mayores o sea cuando es una hipertensión de grado 1 o es un paciente mayor solamente se utiliza un fármaco no se utiliza una combinación ya eso es lo que habla una monoterapia si es un paciente de raza negra siempre debemos incluir o un diurético o un calcio antagonista y creo que lo vimos en las recomendaciones cuando vimos pacientes de raza negra que les dije este de acá es al menos lo más importante que deben aprenderse que siempre debemos usar o un diurético o un calcio antagonista para combinarlo con el primer fármaco que demos ya sea un yeca o un arados y si tiene más de 80 años y estamos en la primera consulta si tiene menos de 160 mililitros entonces no se le da tratamiento y eso es también como una recomendación que creo que está en el cuadro pero si en caso no está marcado acá igual se los pongo o sea si es un paciente mayor de 80 años ya y es primera consulta si su presión es de 160 milímetros mercurio no se le da un tratamiento ya o sea si es menos de ese valor ya entonces más o menos chicos eso es lo que puedo tratar de decirles sobre esto de acá van a ver ya cuando el doctor haga la clase que va a poner casos clínicos ya y siempre va a poner estos mismos ejemplos captopril en el april y en april acá en grados igual todos estos ejemplos apréndanselos este sí o sí son los ejemplos que tienen que aprenderse de cada grupo y y como le digo traten de jugar al menos con las indicaciones y recomendaciones que hay si es un caso clínico o no le dice paciente que tiene tanta depresión y ustedes ya saben ¿no? que tiene una hipertensión grado 2 grado 1 lo que sea siempre jueguen primero con un si es entre yeca y ara 2 con un yeca ¿y con qué lo combinan? primero viendo si es un bloqueador del canal de calcio si tienen o si tienen un diurético pero entre esos dos mejor es un diurético ¿ya? si no hay diurético ya caballero solamente con un bloqueador del canal de calcio ¿ya? y de los diuréticos mejor es furosemida que los hidrocloritacidas y en los bloqueadores del canal de calcio el doctor no dijo como que uno hacía recomendación pero tampoco creo que les juegue tanto con la mente por así decirles de ponerle bastantes ejemplos yo creo que les voy a poner solamente uno de esos y ustedes lo único que busca el doctor es que ustedes sepan cómo combinar creo que ese es más el tip en la clase acá de hipertensión cómo deben combinar y deben aprenderse como que los fármacos para que sepan con qué deben combinar porque no vayan a confundirse de que ustedes ya saben que deben combinar con un diurético y bloqueador del canal de calcio pero no se encuerdan ningún ejemplo de los fármacos entonces ahí sí ya también ya es algo que les va a jugar en contra entonces sí o sí aprenden esto de acá y este día es lo último chicos que sí también ha venido en pregunta de examen pero al menos esto de acá creo que se puede inferir si en caso les viene son tratamientos no farmacológicos qué se debe hacer con un paciente aparte de darle un fármaco qué más debemos decirle para que siga con su tratamiento es tener una buena alimentación tomar agua hacer ejercicios mantener un peso saludable no tomar alcohol o al menos reducirlo reducir la cantidad de sal ya de sodio también reducir lo que es el estrés y dejar de fumar creo que al menos estos son los ejemplos más representativos no farmacológicos como tal y ya chicos esos más o menos con respecto a este tema de hipertensión como le digo más bien en el examen lo que son las recomendaciones farmacológicas todo lo que son los cuadros y lo que está encerrado así marcado en rojo yo diría que sí o sí se lo aprendan ya el otro tipo de preguntas ya va a ser casos clínicos donde el paciente donde el paciente perdón donde el doctor les ponga el caso clínico y les diga ¿no? qué le darías a este paciente recuerden que la combinación de fármacos ya es cuando el paciente tiene la presión arterial elevada ya no es como que en todos los casos se da una combinación recuerden en adultos mayores no se da una combinación de fármacos y creo que al menos en hipertensión grado 1 creo que tampoco se da una combinación entonces lean cada recomendación para que sepan cuándo se da una combinación de fármacos y cuándo no ya pero si ven que se debe dar o sea si ustedes lean el caso clínico y tiene una hipertensión grado 2 y tú dices ah ya fijo si debo darle una combinación ya saben primero un yeka o un ara 2 ya dependiendo de cómo tengan ahí no sé por ejemplo les da en las alternativas tienes un captopril y también tienes un iversartán entonces ah uy con qué con qué debo empezar entonces ven el segundo fármaco ya siempre recuerden que el segundo fármaco debe ser o un diurético o un bloqueador del canal de calcio ya tal vez no ninguna alternativa tiene un bloqueador de canal de calcio y solamente uno tiene un diurético un furosemida entonces sí o sí el examen van a tener como que ir descartando de acuerdo a la combinación solamente tienen que saber todos estos fármacos acá o al menos creo que eso es lo más representativo no sé si el doctor expandiera más fármacos pero como le digo estos son los más representativos y así ya pueden ir como que descartando las alternativas las respuestas yo creo que ese fue como que más mi truco para tratar de resolver esos casos clínicos y dosis como tal no viene así que tranquilos con eso pero sí más las preguntas van a ir como que con respecto a esto con respecto a las recomendaciones y conceptos tal vez de los tipos secundaria enmascarada o así no sé si vendrá pero por si acaso también como que traten de recordarlo un poquito ya entonces eso es con respecto a esta semana chicos no sé si hasta ahí tienen alguna consultita traté de hacerlo así como que tal vez no tan esquematizado como las clases anteriores ya pero quise utilizar los cuadros así para que no esto es que como son bastantes cuadros sí se me complica un poco como que realizar cada cuadrito así de manera particular y ya y por eso como que pegué de frente el cuadrito para solamente marcarlo y hacerlo como lo hizo el doctor pero no sé si hasta ahí tienen alguna duda alguna consulta extra así a ver voy a esperar solamente unos un minuto para ver si alguien tiene una consulta un minuto un minuto un minuto sin caso no hay consultas este ya pues chicos pasaríamos al pase perdón al postes ahorita los comparto a ver un momento a ver un momento